Gran homenaje y tributo de reconocimiento por su excelente participación de Joan Sebastián Burbano, artista tambeño en Julio Jaramillo, del programa Yo Me Llamo. No puedo verte triste porque me matas Tu carita de pena, mi dulce amor Me duele tanto el llanto que tú derramas Que se llena de angustia mi corazón Yo sufro lo indecible si tú entristeces No quiero que la duda se haga ya Hemos curado amarnos hasta la muerte Y si los muertos aman, después de muertos amarnos más Si yo muero primero es tu promesa Sobre de mi cadáver dejar caer Todo el llanto que brote de tu tristeza Y que todos se enteren de tu querer Si tú mueres primero, yo te prometo